Con su permiso, Presidenta. Adelante, Diputado. Compañeras, compañeros, pues ya se ha explicado aquí muy bien el fenómeno atípico que se presentó, en este caso, en el Estado de Coahuila, y hoy como coahuilense y como torrionense representante justamente de un distrito con cabecera en Torreón, pues me vengo a solidarizar a nombre mío, a nombre propio y también a nombre de los diputados que integran la bancada de Acción Nacional. Es importante resaltar lo que comentó la compañera diputada del PRI, Marta Garay. Efectivamente, hubo ya una declaratoria de emergencia que fue emitida el pasado 17 de septiembre para el municipio de Piedras Negras y el pasado 18 de septiembre para los municipios de Acuña y Torreón. Es importante destacar que cuando se declaran las, se emiten las declaratorias de emergencia, estas están dirigidas para atender la salud y la vida de la población. Y normalmente, después de que se declaran las, se emiten las declaratorias de emergencia, se establece el plazo que ya se fijó de 10 días para hacer el Comité de Evaluación de Daños. Por eso, yo también quiero, a nombre propio y de los diputados que integran la bancada, que represento, que se integre a este estudio y a este punto de acuerdo a los municipios de Acuña y Piedras Negras. Es importante también saber si en estos municipios, prácticamente un hecho en el caso de Piedras Negras, también se sufrieron daños materiales, tal es el caso que ya fue emitida una declaratoria de emergencia para atender la vida y la salud de la población. Esto sería únicamente para no redondar más por todo lo que ya se ha comentado al respecto y por supuesto expresar la solidaridad con los habitantes del municipio de Torreón, Acuña, Piedras Negras, del estado de Morelos. Y también resaltar que en próximas fechas, esta Asamblea tendrá la oportunidad de aprobar el presupuesto de egresos. Es importante advertir que efectivamente los fenómenos, las precipitaciones que se presentan, se deben al cambio climático, pero también a una falta, somos sumamente vulnerables porque hay una falta de infraestructura social. Todos los municipios que estoy hablando ahorita, Acuña, Piedras Negras, Torreón, carecen de un drenaje pluvial que necesitamos y que son necesidades que habremos de impulsar los diputados de todas las bancadas para poder fortalecer y proteger más a los habitantes de los municipios que representamos. Muchas gracias.